En España, más de un millón y medio de personas pidieron alimentos en bancos de ayuda durante 2014. Una cifra que no deja de crecer. Al sur de España, cerca de los supermercados privados más ricos, decenas de familias aguardan durante horas para recolectar algo de alimento. Más detalles con Sergio Rodrigo. En 2014, se incrementó en 10% la cantidad de personas que aguardan en largas colas para obtener alimentos de bancos de ayuda en España. Rafa lleva tres horas esperando, tiene el número 22, y se arma de paciencia porque este es el único alimento posible para su familia. Aquí esperando y aguantando, sin tener por qué, porque a mí no me gustaría estar aquí. Pero bueno, no me queda otra y aguantar tirón. No me queda ahora, a ver si cambia la cosa, y se coloca uno en el trabajo y se quita uno de venir aquí. Pero mira la pila criatura que hay aquí. Rosa acaba de llegar a la cola. Su falta de ingresos le impide adquirir en los supermercados alimentos para su familia, que está a las puertas de un desahucio. No han cumplido todas las prestaciones. Estamos ahora que no cobramos nada. Estamos también con lo de la plataforma y eso porque nos quieren... el tema de la casa y no me queda más remedio que acudir aquí. A lo primero, la verdad, que me daba mucha vergüenza, pero por las niñas hay que hacer lo que sea. A su espalda presencia la escena de uno de los grandes supermercados privados de España. Ella lamenta que mientras unos pocos vecinos entran al centro, son decenas las que esperan a la intemperie. Por ejemplo, aquí ahora mismo hay mucha gente y ahí viene, mira cómo está, sale una o dos criaturas con una bolsa y aquí estamos esperando con los carros para que nos llene el carro de comida. Gran parte de los alimentos destinados a familias en exclusión vienen de estos supermercados, pero asociaciones independientes señalan que son sobrantes a punto de caducar. Sí, hay mucha hipocresía, mucha, mucha. Porque lo que dan es porque o ha caducado o va a caducar al pasado mañana que ya no lo compra nadie. Leche caduca o producto de desecho son los alimentos que esperan miles de familias, al tiempo que otros se pudren en los anaqueles de supermercados privados ante la falta de compradores por la crisis. Mientras apenas entran personas a supermercados privados como este, tan solo hay que cruzar la calle para darse cuenta de que la realidad es otra y es que decenas de personas esperan durante horas en colas como esta para recibir alimentos. Sergio Rodrigo, Telesur, Andalucía, España.